TOTUS es un socio estratégico de Grupo Farallón desde hace más de 10 años y la relación de confianza ha perdurado en el tiempo gracias al aporte de soluciones y al acompañamiento por parte de TOTUS en cada uno de nuestros nuevos emprendimientos. Grupo Farallón recomienda a TOTUS. Grupo Farallón es una empresa constructora argentina líder en el negocio de Real Estate con más de 30 años de experiencia. Durante estos años empleamos a más de 900 personas por año para la ejecución de nuestros proyectos. Contamos actualmente con más de 100 equipos y maquinaria propia para la ejecución de obras y con más de 2 millones de metros cuadrados construidos tanto en obra pública como privada. El desafío que tuvimos fue el de encontrar un ERP que nos pudiese acompañar no solo en el crecimiento de la empresa sino también en la concreción de los distintos emprendimientos tanto en Argentina como en el exterior. En 1985 el ingeniero Eduardo Gutiérrez crea a Grupo Farallón como empresa constructora de obra pública y privada. Los primeros años los dedicó a la construcción de planes de vivienda social a lo largo de todo el país. Luego, a principios de los años 90 aproximadamente comenzó con el desarrollo de edificios en zonas residenciales. Construimos los barrios privados más reconocidos del Gran Buenos Aires. En el año 2005 adquirió el 100% del paquete accionario de Pulte Homes, Argentina construyendo y comercializando las casas en diferentes zonas del Gran Buenos Aires. Ahí es cuando surge la necesidad de adquirir un sistema informático que nos permitiera hacer el seguimiento de los costos de cada uno de los proyectos. También vimos la necesidad de que fuese un sistema multiempresa previendo que los proyectos a futuro fuesen en acompañamiento con otras compañías. Como resultado de elegir TOTUS podemos decir que obtuvimos un sistema centralizado que cumple con todos los requisitos que demanda una empresa de real estate. En los procesos de Grupo Farallón el módulo de gestión de proyectos es nuestro punto de partida. En el módulo de gestión de proyectos se genera, en base a una necesidad en obra, las solicitudes de compra que son atendidas luego por el sector realizando cotizaciones que son analizadas y definen luego una orden de compra. Para los procesos productivos de nuestras plantas en Diedra que es una fábrica de paneles para la construcción y también en Faravial que es una productora de asfalto incluimos los módulos de PSP y Stock. Los mismos interactúan con el módulo de facturación que es donde nuestro sector comercial se encarga de generar los distintos pedidos de venta que luego son atendidos en nuestras plantas de producción ya sea para la producción de paneles o para la producción de asfalto. Si bien son muy distintos los productos finales TOTUS ofrece un ERP con mucha flexibilidad para adaptarse a cualquier organización escenario independientemente del rubro o las dimensiones de la compañía. Otra de las características del producto TOTUS que nos resultó realmente muy beneficiosa fue la de poder contar con un ERP que es multimoneda. Por ejemplo, en el año 2009 tuvimos la necesidad de encarar uno de nuestros proyectos más premiados a nivel internacional que fue desarrollado en Punta del Este Uruguay. El proyecto se llama Silente y es un complejo de departamentos muy lujosos con amenities de primer nivel. Allí el ERP de TOTUS nos respondió en todos los procesos de back office y en la gestión del proyecto.